No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra si equivoco la ocasión. El asayo, labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. ¿Qué con mis piedras hacen ellas su pared? ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer?